No tengo nada pero sé que todo lo voy a tener El tiempo es oro y por eso mi tiempo no lo voy a perder Estoy enfocado y por nada del mundo me voy a distraer Maquinando que en ficha mover Rezando en dinero aquí no se para Aquí somos reales y de lo falso Dios no se para El camino es oscuro pero la mente la tengo clara Manentamos veces por eso papá Dios no nos desampara Estamos pensando en dinero aquí no se para Aquí somos reales y de lo falso Dios no se para El camino es oscuro pero la mente la tengo clara Manentamos veces por eso papá Dios no nos desampara Pensando en dinero desde los doce No vamos a parar hasta que la cuenta de banco se rebose Hasta que no quepa una prenda en el closet Disfruto cada momento de la vida aunque sé que hay muchos momentos atroces Mi nombre regándose por los portavoces La suma no llega si no me muevo Si fallo una guarra y otra te relevo Vine por el trono y el trono me llevo Si es por dinero de una me atrevo Las ganas de superarme son inmensas Dios me dará mi recompensa Poco a poco sube mi audiencia Soy el extremo que penetra defensa Estamos pensando en dinero aquí no se para Aquí somos reales y de lo falso Dios no se para El camino es oscuro pero la mente la tengo clara Manentamos veces por eso papá Dios no nos desampara Estamos pensando en dinero aquí no se para Aquí somos reales y de lo falso Dios no se para El camino es oscuro pero la mente la tengo clara Manentamos veces por eso papá Dios no nos desampara No Algún día la ruleta va a girar a nuestro favor Antes me tiraban la mala y ahora me llaman pidiendo favor Me la paso componiendo porque componer se volvió mi labor A mami le juro una casa y morir sin lograrlo ese es mi pavor No le bajo un centímetro Tenemos que estar pendientes porque hay mucha rata cerca del perímetro Manin yo soy multifacético manin soy múltiple como el multímetro Concentrado en asesineros ya que los hambores me salen efímeros Ganoso de salir del mínimo La fe lo último que se pierde brother Y la mía persiste Estamos buscando los verdes brother Aquí se resiste Yo sé que mal quieren verme brother Pero no me viste Ey manin rico voy a hacerme brother Eso no es un chiste Estamos pensando en dinero aquí no se para Aquí somos reales y de lo falso Dios no se para El camino es oscuro pero la mente la tengo clara Manin estamos veces por eso papá Dios no nos desampara No Yeah Estamos pensando en dinero aquí no se para Aquí somos reales y de lo falso Dios no se para El camino es oscuro pero la mente la tengo clara Manin estamos veces por eso papá Dios no nos desampara No 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 ¡Gracias!